La barra del tema, la de acapella, tengo la escena del hip hop confundida Los raperos me dicen que soy alternativo y los que dicen que soy rapero Ahí qué, y esos son factos Bueno, acapella, ESPN, vamos a pillar este temita que nos lo pedían mucho en la anterior reacción Del temita de Aldo, de hip hop confundida que sacamos Si quieren más música de rap o de lo que ustedes nos pidan Ya saben, no duden en escribírnoslo Y el comentario que sea como el más apoyado y el que más petición nos den El que más petición nos den, de una lo vamos a pillar con mucho gusto Y ahí se lo tomaron todo, entonces eso es maluco como era bueno Esto lo estamos viendo por la plataforma Entonces pásense por acá que todos los fines de semana estamos o en YouTube o en la plataforma morada Aparte de todos los fines de semana acá que haya un evento importante de FMS o de Red Bull También estaremos ahí al flor del cañón cubriéndolo Listo, se fue A todo gas, exacto, papi, hey, lo A todo gas A todo gas, joder Es rey, es rey Soy competitivo, si me pongo un objetivo lo consigo Ya ustedes saben que cualquier obstáculo derribo Como Ronaldinho, sonrío y juego positivo Como Westbrook agresivo, esto me hace sentir vivo En la cancha con gente nivel me mido, así mejoro y me exijo Por ninguno me intimido La llevo primero si no la pido Y si el equipo está bueno, ganamos varios seguidos Ustedes son unos difuntos, los que me conocen saben que en la cancha me caigo a punto Tengo extremidades largas como las de un pulpo Yo juego para divertirme, no pa' dar insultos Culto tanto en el basquet como en fútbol Me encanta meter tab, bájalo ante estos cumpos Me culpo si pongo a trabajar a todos juntos Defiendo como banda y con experto en el asunto Esto se trata de disciplina En deporte o en tarima O dentro de la cabina Hay que mejorar el estamina Los skills para las rimas Y llega a las grandes ligas Nigga la lanzó de lejos a los Damian Lillard La cancha está botando humo y lleno de gorilas Y te pierdes la lleva, pero debes esperar una pila Enciende uno mientras esperas rila Y aquí like motherfuckers Ah, soy poderoso como Drexler En el 8-9 con Portland matando a Phoenix Ey, subestimaron mis poderes sin saber que estaba escrito mi destino como Weberi Soy legendario de mi cuento El diablo me persigue pensando que estoy en venta Y yo le coqueteo desde lejos Pero me habla de negocio y no le alcanza lo que debo Ah, Alan Iverson no hay práctica De donde vengo si las fuerzas te pueden picar Y esto no es plática Por unos tenis te sprayean la automática Y no es bla bla bla, sino bla 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 Tenía el balón en su cancha y no lo tiene Ya, no lo tiene Soy visionario de este juego Como Tony Cuco, un pase le gano a Lego y si Te tiro el jumper de Carmelo y saludo a Spike Lee Dos patadas, medio tiempo, tú y ciego la Yao Ming Concentrado en lo importante, cagándome la encima al que peca de arrogante Y si, la bajé como Titi Henry En la recta casi al final como Bico, si Me adueñé de mi ciudad, me lo enseñó JC Barco el doble paso, suelto mi candela Como el mago Sánchez, pa'l trotamundo en Venezuela Pateador designado, yo no estoy puliendo banco Si me llama Daniela, yo me tiro a ese barranco Para ser bien franco, rapido soy Slata Pero juego en el Caribe, a.k.a. el botarata Escucha y rescata, que llegó Maradona Cocinando en medallos y secreto de la nona Capo de Tutti Capo, benvenute mi fratelli Siempre a la vanguardia como lo hace Balotelli Estamos ready, estamos ready, sí o no Hablen claro, que me estoy poniendo viejo Pero ahora soy más caro No venga pa'l estadio si usted no me quiere ver Estaré en el VIP por si me quiere conocer Verso agrio subversivo para cualquier enemigo Que quiera comprometerse para una guerra conmigo Yo no seré compasivo como Sony en el Kentucky Porque ya estoy aburrido de este poco de perdedores Que yo aplasto cuando escribo, mucho más cuando lo exhibo Se los paso por la cara, yo sí que soy un bandido Liricistas criminales de la métrica mayor Especialistas del verso desde que uno era menor Estamos en tiempo extra, en la prórroga extra Y ni donde solo los caballos la partida la definen Me lo decía mi viejo, no te juntes con huevones Ni con falsos que se viran en los tiempos de apagones Si no me hacen la cortina, igualito me la creo Porque vengo de cotiza, se merendo, malandreo Mis zapatos en tu cancha, rechinando el tabloncillo Hey, que hey, Herrera Allen, el señor de los anillos Los mato antes que me tiren, pero si se les ocurre Van a ver como transcurre cuando yo me mal empate Y a tu flor te lo espaturre Ok, se acabó el verso, voy a fumar con Aquino Y respeten este nombre, siempre en liga civil Yo lo presiono un botón en la movie a todo color Besado pero fino, like Bartolo Colón Mamá juego, tú eres gafo Yo el turmero soy leyenda, como canto na' en Old Trafford Si me marcas me zafo, si la sueñas te estafo Soy titular y tú eres sexto hombre como Crawford Formado en la academia de turmero y también Katia Me tiran pero les picheo, soy Cici Sabatia Los chamo dicen elma, parceros dicen maquia Haciendo la chamba como es desde la hermana patria Con Sibilino, matando un feeling Holgao, flow, gorra de lado Como Don Trafford, Willis Motherfucker, I'm ill como Wayne & Millie Ustedes quieren competir con ese level ¿Really? ¡Aaah! La rima es algo que me asombre Pero cuidado y no me estorbe Lávate la boca con jabón antes de mencionar mi nombre Y si me pongo pa' ti responde Porque siempre tiran la piedra y después la esconden El que te encontre es que me dé la cara como un hombre Soy como Thanos, el mejor después de lucha El notorio B.I.G. venezolano ¡Aaah! ¡Guerra conmigo! Esta complicada Manga tu antifaz Comprate un disfraz Tengo la escena confundida del hip-hop No hay algún patrón para poderme catalogar Los raperos me ven como alternativo Mientras los alternativos me ven como el rey del rap ¡Aaah! ¡Sí! ¡No hago playback! Tengo todos los ojos encima como Tupac ¡Dame mi cambio de vuelta! Voy pa' Chey-chat No jodas conmigo, man, no me hagas emputada Que lo voy a la mitad de verdad Sin culas que no hay novedad O te lo juro que te dolerá ¡Ja! De Maracay La tierra de Miguel Cabrera Puro swing caribe del hombro hasta la cadera Ponme la bajita y te la voy a sacar pa' fuera ¡Jaki Jack Russell, Goldofoque, Carlos Tivadera! ¡Gram! ¡Me voy en zigzag y los dejo atrás! ¡Porque soy un crack! ¡Número uno en el draft de James! Haciendote al stay back ¡Suscríbete al slam! Piloteando el clam ¡Como Jayme O'Ram! ¡Tengo un plan! ¡Y ninguno de ustedes nos detendrán! ¡Fuera de mi equipo! ¡Dos tipos no me dan ni ipo! ¡Apartate pibu! Estoy prendido en llamas como un sipo Manteniendo el record russel con los triples dobles ¡No te cruces por te enseñe! Como se bate el cobre Tres para tres Solo un pre-prat ¡Ahh! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué malo! ¡Qué impresionante! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Yí! ¡Cómo fue, ey! Pero no todos son venezolanos, ¿o me perdí? Sí, sí, creo que sí. Ahí hay uno que suena como puertorriqueño. El primero. No sé, a mí me parece que los... Obviamente Acapella y Apache, demasiado... No, sí. O sea, con respeto a los otros... Sí, sí, sí. Pero es que se nota... Pero es que se nota la diferencia... ¡Muy, muy, muy teso! ¡Apache! ¡Asustándome más! ¡Apache! ¡Mucho flow! ¡Apache no tiene sentido! Flow y contenido, obviamente. Pero este tema es más de flow. Pues de esta manera como... Mostrando por qué son lo que son. Y vengas de qué... ¡Ey, ey, ey! ¡Frenelo ahí, muchachos! Porque tenemos algo muy importante que decirles. ¿Y qué es? Pues que cada fin de semana estaremos tanto por acá como por la plataforma morada en streaming. O en cualquier evento especial que haya, estaremos acá. Muy pendientes de las redes sociales para que no se pierdan de nada. Recuerden darle a la campanita para que no se pierdan ningún stream ni video. ¡Pilas pues! Ya los esperamos a todos y a todas. Así que, sin más rodeos, continuamos con el video. La barra del tema, la de acapella, tengo la escena del hip-hop confundida. Los raperos me dicen que soy alternativo y los que dicen que soy rapero. El rey del rap. Impresionado. Ahí que, y esos son factos. Porque acapella tuvo una etapa que de rap, ¿no? Rap así como boom-bap netamente no hacía. Era como otra vuelta. Entonces, sí. Que nos digan si todos son venezolanos porque me pareció como un sabor puertorriqueño. Caribe es, obvio. Sí, obvio. Muy teso, muy teso. Muy buena, ¿no? A mí me gustó el segundo. No sé cómo se llama. El segundo. ¿Sabe quién me gustó también? El que fue antes de acapella. El que entró antes de acapella fue con barras y barras y arras. Ese se les llama en Venezuela. 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 El primerito, el primerito. El segundo es que tengo un contrato con el diablo. Pero eso es como doble sentido, digo yo. Sí. O soy muy malo o en realidad no quiero ser tan malo. Pues lo entiendo yo como así. Ya. Pregunta para ustedes. ¿Acapella ya está la parte de Cancerbero? No. No, no, no. No, no. Es que la verdad... No, y así son las diferentes. No, y que... O sea, comparar a Cancerbero con alguien es complicado. O sea, no... Yo creo que Cancerbero dejó un legado muy particular que no... Porque el rap de Cancerbero es muy particular. Hay un tema de Cancerbero y Apache. Sí. Sí, del disco de ellos dos. De Apay Can. Sí. De Apay Can. Sí. Que es Ready. Ay. Eso es un tema. Un tema ni el hijo de madre. Es duro. Es un tema, pero duro. Es duro, duro. Bueno, gracias por la recomendación. Los que nos están viendo YouTube, síganos recomendando más musiquitas y que nos gustan mucho. Está buena. Bueno. Es duro. ¡Suscríbete al canal!